¿Qué pasa con Camilo Sesto? La única que está detrás de Camilín es su madre, Lourdes Ornellas, a quien todos acusan de querer quedarse con la fortuna de Camilo Sesto. Ella apela a una realidad, su hijo tiene demasiados problemas de adicciones por lo que de continuar su manejando su vida él mismo toda esa fortuna podría ponerlo en grandes aprietos con los últimos sucesos eso está a la vista. Camilín y Camilo Sesto siempre mantuvieron una gran relación, el cantante español jamás le hizo pasar necesidades y cuando falleció él fue el heredero universal. El impresionante patrimonio que le dejó su padre le garantizó... ¡No! ¡No! Gracias.